¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Capitán? Defiendan posición. Defiendan posición. Nos están atacando. Defiendan posición. ¡Yanzu! ¡Vayan a los lados! Defiendan posición. ¡Hey! ¡Defiendan posición! ¡No escapen! ¿Ven algo ahí? ¡No, no, no! Respónden. ¡Por ahí! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Ataque! ¡Estemos quejados! ¡Vamos! ¡Adiós! Es un niño, espera. Lo secuestraron también. No, Kia. Yo quería que... ¡Ey! ¡La tengo! ¡No te muevas su disparo! ¡O a la ágil! ¡La mataré aquí mismo! Te paralizaste. ¿Por qué estás aquí? Solo arruinaste mi misión. Mi padre falleció, Kia. Me van a coronar mañana. Y deseo que estés conmigo ahí. Ahora vuelvan a casa. Y llévense al muchacho. Llévenselo a su pueblo. Gracias. No hablarán nunca sobre este día. Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.